¡Gracias! Entró claramente a por el contrario El árbitro ha pisado falta ¡El balón vuela! Gómez Alonso Alonso Gómez Martí José Campaña ¡Buena posición para él! Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa ¡Balón centrado! ¡Vaya remate de cabeza! ¡Ha ido a parar al poste! ¡La rechaza el poste! Después de ver esta jugada yo espero Desde luego sinceramente lo espero A ver que disponga de más oportunidades porque merecía hoy ¡La recupera! ¡Nadie consigue frenarlo! ¡Se adentra en el área rival! ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate que tenía opciones de abrir el juego ¡Mal! ¡Recibe el pase! ¡Gracias! 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 Martín ¡El balón vuela hacia el área! ¡La tiene! José Campaña ¡Gracias! 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 ¡Balón cortado por la defensa! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Consigue controlar el esférico! ¡Salió! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Gracias! ¡Un centro rápido! ¡Y utiliza la cabeza! ¡No quiere asumir ningún riesgo! ¡Va a ser un balón completamente rigido! ¡Así no se puede! ¡Dispara! ¡Y gol! ¡Gol! ¡1 a 0! ¡Es un auténtico depredador del área! La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red ¡Ameni! ¡ית según por aquí! ¡Ameni! 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 ¡Amenidia! ¡Hay traición! ¡Chin rata! ¡Suscríbete! El partido se reanuda con el 1-0 Bueno ya tienen el control del encuentro Que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Ha entrado en falta El árbitro indica tiro libre Ahí va el centro Gran trayazo Eso será saque de puerta Chekdo Kure De lado a lado juega hacia la otra banda Cuidado que ahí la pueden montar Chekdo Kure Alonso Roncaglia Ese balón no consigue llegar a su destino Debe colgar el balón al área Que saque de banda Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo Y la lanza en largo Una intervención muy oportuna José Campaña Alonso Gran jugada que veremos si consigue recompensa El balón se aleja de la zona de peligro Balón cortado con facilidad El peligro se aleja de la portería Golpea el esférico hacia el área Despeja sin contemplaciones Mete el centro Han salvado la situación José Campaña Araujo 15 minutos para que termine la primera mitad José Campaña Coque Coque Prueba el pase al hueco con toda la intención Están saliendo a gran velocidad ¿A quién va a decidir pasar la pelota? Jake Do Kure Pega fuerte hacia adelante Balón robado Toño ¡Gracias! 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 Chekdo Kure Lo recibe Lo pasó por arriba Gran corte Consigue despejar Solo 5 minutos para llegar al descanso Y ganan por un gol Golpea el esférico hacia el corazón del área Roberto Martí Puede llegar Golpea el balón Y gol El balón al fondo de la portería El Getafe no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Como le ha señalado el desmarque En el momento preciso para recibir el pase al espacio Este tipo de jugadas son las que son para la defensa de una pesadilla Muy incómodas Pasa entre líneas Magnífico El final de la tarde El balón al fondo de la terapia El balón al fondo de la tarde Eía de Boca Eía de Boca El balón al fondo de la tarde Y la vez que sea El balón al fondo de la tarde Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Si sigue así de verdad esto puede convertirse en un choque emocionante Con un claro intercambio de golpes Le pega duro Interviene y la para El portero aquí le ha sacado totalmente la papeleta a la defensa Cuelga el pase Han perdido las opciones José Campaña Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Hombre no me parece que el partido sea para entusiasmarnos Al menos en cuanto a tiros a puerta Pero en esos goles han estado acertados Uno a uno en el descanso